En el mar del noreste de Australia, en la gran barrera de coral, la vida rebosa en todo su esplendor. Y la escena es más allá de lo creíble. Mira alrededor las maravillas que encontré. Bancos llenos de coral. Muchos colores. Camarones y cangrejos. Tortugas gigantes. Algas llenan de color y de coral el sol. En el fondo del mar vale. Del fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. Pez payaso y anémonas. Amigos por siempre. Enemigos se enfrentarán. Y juntos comen. En el fondo del mar vale. En el fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. El pez león con espinas va. Las ballenas cantan. Los delfines se esconderán. Piquetes de medusa. Caballitos hay de mar. Grandes almejas perlas dan. Pulpos con tentáculos. Graciosamente dan. En el fondo del mar vale. En el fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. En el fondo del mar vale. Del fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. De noche y día vale. En el fondo del mar vale. ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados Un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo soy yo ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy rectángulo, rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados Un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella soy yo Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Abra una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami Estoy mejor Gracias Me duele mucho Bú, 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 bú Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Estoy mejor Gracias Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre Uh Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor Gracias, mamá A revisarlos Bú, bú, bú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien Nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces, no, papá Estás mintiendo, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Abre la boca, ja, 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 ja El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con su mumu aquí, con su mumu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá Oink en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, oh Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá Oink en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una granja Ia, ia, oh Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá Oink en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso No ¿Puedo comer un pastel? ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche, un poco de azúcar, en la licuadora y... No, no, no Un poco de pan, un tomo hermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un... No No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No No, no, no Mami, mami, chom, 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 danos ya, yum, yum, yum Mami, mami, chom, 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 danos ya, yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No 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 ¿Podemos comer espinacas? ¡Gracias! A jugar, turuturutú, a jugar, turuturutú, a jugar, turuturutú, te divertirás La mamá, turuturutú, tiburón, turuturutú, la mamá, turuturutú, tiburón A bailar, turuturutú, a bailar, turuturutú, a bailar, turuturutú, a bailar El papá, turuturutú, tiburón, turuturutú, el papá, turuturutú, tiburón A nadar, turuturutú, a nadar, turuturutú, a nadar, turuturutú, aquí y allá El hermano tuturutu, tiburón tuturutu El hermano tuturutu, tiburón La pelota tuturutu, lanzala tuturutu No dejes tuturutu, que caiga a pie La hermana tuturutu, tiburón tuturutu La hermana tuturutu, tiburón Tómate turuturutu, una foto turuturutu Tómatela turuturutu, clic 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 Es el fin turuturutu, es el fin turuturutu Es el fin turuturutu, es el fin Du 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 Cinco gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Cuatro gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Tres gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Dos gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Un gatito brincó sin parar Este se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor No más gatos, brincando por favor No más gatos, brincando por favor No hay gatitos brincando sin parar Todos se cayeron y dejaron de jugar Papá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Todos los gatitos a la cama, por favor! ¡No puedo creer que iremos al safari del zoológico! ¡No puedo esperar a ver a las jirafas! ¡No puedo esperar para ver a los elefantes! ¡No puedo esperar a que llegue el autobús! ¡Ahí viene, Louie! ¡Sí! Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van al zoológico llegar El chofer del camión dice vayan para atrás Vayan para atrás, vayan para atrás El chofer del camión dice vayan para atrás Al zoológico llegar El motor del camión hace brum, 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 brum El motor del camión hace brum, brum, brum Al zoológico llegar El claxon del camión hace brum, 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 brum El claxon del camión hace brum, 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 Al zoológico llegar Los monos en el camión Brincan y brincan Brincan y brincan Brincan y brincan Los monos en el camión Brincan y brincan Al zoológico llegar Las ruedas del camión Girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión Girando van Al zoológico llegar Al zoológico llegar Al zoológico llegar Mami Puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar A tiempo a cenar Mami Dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami Por favor No Tienes Que limpiar este desastre antes Está bien Lo haré Mami Podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios Y el arenero Mami Dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá Por favor No Iremos todos juntos Al patio de juegos Y a salvo estarán Sí Mami ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami Podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que sí Sí ¡Sí! ¡Gracias mamá! Estaba diez en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Muy buenas noches Little Little Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little Little Dumpling y Joyón Little Little Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little Little Dumpling y Joyón ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! se sentó en la pared ¡Hompty Dumpty! muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! muy fuerte cayó Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas, las piernas moverás Bien estiradas y agitar, ¡muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! ¡Justo a tiempo! ¿Ahora qué pasa? ¡Estoy muy emocionado! ¡Nunca antes he viajado en tren! ¡Miren! ¡Ahí viene! Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van ¡Por las vías pasearán! ¡Todos a bordo! ¡El chofer del tren dice a bordar! ¡Abordar! ¡Abordar! ¡El chofer del tren dice a bordar! ¡Por las vías pasearán! Las ruedas del tren hacen clickery-clac 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 Las ruedas del tren hacen clickery-clac ¡Por las vías pasará! El bebé en el tren hace guac-guac-guac El bebé en el tren hace guac-guac-guac ¡Por las vías pasearán! El silbato en el tren hace tut-tu-tu-tu-t El silbato en el tren hace tut-tu-tu-t ¡Por las vías pasearán! Los niños en el tren cantan sin parar ¡Amamos el tren! ¡Amamos el tren! Los niños en el tren cantan sin parar Por las vías paseará ¡Este ha sido el mejor día! Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Por las vías paseará ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta Decir sí es una buena forma de estar feliz ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Deslizarte te gustará Lo quieres intentar Sí, 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 sí Me voy a deslizar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar La diremos para jugar También al columpiar Sí, 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 sí Me voy a columpiar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprender Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar Mecernos y trepar Sí, 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 sí Trepar voy a intentar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Bueno chicos, ya es sábado ¿Saben lo que eso significa? ¡Día de helados! ¡Sí! Vámonos 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 A la feria Vámonos Hora del trato cumplir Helados para ti Fresa y chocolate Para ti y para mí Variedad de sabor Helados para mí Helados hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Vamos por un cucharón Vamos por un cucharón Helados hoy Queremos un helado Queremos un helado ya No podemos esperar De vainilla o de fresa Quisiera ese para mí Chocolate por favor Con chispas para mí Helados hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Si los amas como yo Vamos por un cucharón ¡Gracias! 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 Bueno chicos Hora de ir a casa ¡Gracias mamá y papá! ¡Por el mejor día de todos! ¡Gracias mamá y papá! Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, 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 quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover Miren, está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Un pequeño mono Y dice U, A, U, A, U Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Hay que aplaudir Que veo ahí Es un gran león Hace Ro, 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 ro Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Una cebra Hace Ney, 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 ney Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Es un elefante Hace Hon, 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 hon Todos a bailar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Un pequeño ratón Hace Squick, 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 squick Todos a bailar Sí, laura del baño Es la mejor Cantamos nuestra canción Para el baño Sí, sí, sí Tú primero Hay agua en todas partes En la tina estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola Y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí Y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Devenciado! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras ¡Así está bien! ¡Así está bien! Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Duby! ¡Mira lo que estoy haciendo! Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien ¡Lo hiciste bien! Espera un poco, Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos ¡Ahora estás limpio! ¡Ahora estoy limpio! ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! ¡Oh çok no! Sí Mulli Mulli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Oli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré ¿Estás durmiendo, hermano John? ¿Estás durmiendo, hermano John? Hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, ring, ring Ring, ring, ring Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John Hermano John Hermano John Hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Ring, 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 canta Ring, ring, canta Ring, ring, canta Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Los dos jugaban en el parque Alas escondidas Sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino paja usó Entonces se cansó Entonces se cansó Y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó Rap, rap ¡Vené! Abre la puerta Tienes un ronquido que a todos despierta ¡Oh, no! Soy un lobo feroz Ya déjame entrar No por los pelos de mi barba chan-chan Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven así fue ¡Ja, ja, ja ja ja! ¡Oh! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque A las escondidas sin preocuparse Un osito dijo Les quiero sugerir Una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó ¡¿Quién es?! ¡Abre la puerta! ¡Tienes un ronquido que a todos despierta! ¡No! ¡Soy un lobo feroz! ¡Ya déjame entrar! No por los pelos de mi barba chan chan ¡Soplaré y soplaré y tu casa tiraré! La amenaza se cumplió y como ven así fue Un tierno osito, nostalgia demostraba Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar ¡Una siesta he de tomar! Su casa construyó y se puso a descansar ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Déjame entrar! Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh no! Soy un lobo feroz ¡Ya déjame entrar! No por los pelos de mi barba chan chan ¡Soplaré y soplaré y tu casa tiraré! Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ja, ja!